Hoy presentamos el capítulo veintiocho. Una excursión al bosque. Y entonces la madre metió a Pulgarcito en la... en la... ¡Hola! ¿Qué dirá aquí? ¡Ah, ya sé! ¡En la oreja del caballo! Entonces estas letras dicen oreja. La madre metió a Pulgarcito en la oreja de un caballo. ¡Adelaita! ¡Adel! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Es la hora de la lección! ¡Date prisa! Señorita Rottenmeier. Sí, señora S. Seman. Quisiera hablar con usted solo un momento. Pero... las lecciones van a empezar ahora mismo. Ya lo sé. Quiero hablarle precisamente de las lecciones. Venga conmigo, se lo ruego. Me pongo mi son... Son... Sombrero. Sombrero. Así. Me... Me... Pongo... Mi... Sombrero... Para... Ir... De paseo. Para... Ir... De paseo... Por... Los... Al... Alrededores. Por los alrededores. Y... ¿Disfrutar? Ajá. Señor Usher, Heidi ya sabe leer muy bien. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah! 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 ¡Esto es increíble! ¡Parece un milagro! ¡Ah! ¡Si no puedo creer que sea verdad! ¡Lo estoy viendo! ¡Y no puedo creerlo! ¡Ay! ¿Cómo explicaré a las señoras este acontecimiento tan sorprendente? ¡Ah! 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 ¿Qué le pasa al señor Usher? Está muy sorprendido de que hayas aprendido a leer de pronto. Dígame, señorita, ¿qué hace Heidi mientras Clara duerme la siesta? Yo le tengo ordenado que se esté quieta en su habitación. Pero ella dedica ese tiempo a imaginar todo tipo de horribles travesuras y lo que es peor, a llevarlas a cabo. Yo haría exactamente lo mismo si me obligaran a encerrarme en mi habitación, no lo dude. Entre. Señora Seseman, señorita Rottenmeier, vengo a contarles una cosa, un hecho increíble de Adelaida. ¿Ha hecho alguna otra maldad, señor Usher? No, exactamente todo lo contrario. Nunca lo imaginé hasta la fecha que yo sepa nadie, absolutamente nadie había logrado de un modo inesperado, de forma tan sorprendente. Me atrevería a decir que con mi larga experiencia nunca había visto un caso igual. No sé qué pensar, en mi modesta opinión. Si no me equivoco, con todo este galimatías quiere decirnos que Heidi ya sabe leer. Eso es exactamente, señora Seseman. No me lo creo. He acertado entonces, señor Usher, quiero hablar con Heidi. Es solo un momento. Sí. Discúlpeme. Lo has conseguido. ¡Qué contenta estoy! Abuelita, ahora ya no tendrá que leerme usted los cuentos. Podré leerlos yo siempre que quiera. Claro que sí. Es estupendo. Clara me ha ayudado mucho. Y usted también, abuelita. Eres una niña muy lista y mereces un premio. Y lo tendrás. Yo me encargaré de ello, te lo prometo. ¡Un premio! ¡Viva! Vamos a vuestros puestos. Es la hora de la lección. En cuanto me descuido ya estás alborotando. Es insoportable. Quiero que me digas una cosa, abuelita. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte aquí? No quieres decírmelo. Heidi quiere también saberlo. No te irás muy pronto, ¿verdad? No, claro que no. No te preocupes por eso ahora. Duérmela siesta, descansa. Y después jugaremos las tres juntas, ¿de acuerdo? Sí, hasta luego, abuelita. Que duermas bien. ¡Aguelita! Heidi, vamos a jugar tú y yo hasta que Clara se levante. ¿A jugar? ¡Estupendo! Piedra, papel, tijera. He vuelto a perder. Y yo he ganado. Piedra, papel, tijera. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Piedra, papel, tijera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Piedra, papel, tijera. He ganado. Uno, dos, tres y cuatro. Vaya, vaya, Heidi. ¿De verdad es la primera vez que juegas a esto? Piedra, papel, tijera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Gano! He llegado arriba a la primera. No cantes, Victoria. Aún quedan muchos escalones. ¿Quedan muchos? Hay que subir hasta arriba del todo. Claro. Piedra, papel, tijera, piedra. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera, papel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera, piedra. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Casi estoy ya! Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera, papel. ¡Empatada! ¡Sigamos! Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. ¡Tijera! He ganado. Uno, dos, tres. ¡Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera, papel. Otra vez. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera, tijera. ¡Abre, Aida! Tengo que hablar contigo. ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí, ha dicho! Escucha, Adelaida. La señora Sesemann no es tu compañera de juegos. No te tomes confianzas con ella, aunque sea muy simpática contigo. Pero la abuelita... Llámala respetable, señora. Y estudia, en lugar de perder el tiempo así. ¿Comprendido? ¡No! ¿A dónde vais, nubes? ¿A las montañas a ver a mi abuelito? ¡Entre! Soy yo, Heidi. Vamos a seguir jugando. Verás como ahora te gano. ¿Qué te pasa? ¿No quieres jugar? Pues, la señorita Rottenmeier no quiere que juegue abuelita. Abuelita no. No, respetable, señora. Muy bien. Eso ya me lo imaginaba yo. No te preocupes. Ya lo discutiré más tarde con la señorita Rottenmeier. Olvídate de ella ahora. ¿Vamos? ¿A dónde? Ah, a un lugar mágico. ¿Mágico? Sí, ¿quieres venir conmigo? ¿Quieres? ¡Oh, cuántos libros! Y ahora verás la magia. ¿Qué te parece? Bueno, ¿no me dices nada? Yo venía mucho aquí cuando era una niña como tú. ¿Cuántas veces me he pasado en esta habitación el día entero? ¡Ah, qué parece un pájaro de verdad! Y ahora quiero enseñarte una cosa que sin duda te va a gustar. Si no recuerdo mal, estaba por aquí. No recuerdo mal, estaba por aquí. Las montañas están ardiendo. Las cabras balan. ¡Niebla! Pedro. ¡Abuelito! Por fin lo he encontrado. Y la llave. Aquí está. Heidi, verás qué bonito. ¿Eh? Pequeña, ¿por qué lloras? Claro, ese cuadro te recuerda a tus montañas, ¿verdad? Sé lo que sientes. Hace ya demasiado tiempo que estás fuera de tu casa. Por favor, Heidi... No puedo verte llorar. Ya sé, ya sé Se me ha ocurrido una magnífica idea Lo que esas niñas necesitan es salir al campo Respirar aire puro Coger las flores de los prados y tomar el sol Eso puede hacerles un gran bien a las dos ¿Una excursión? ¿Al bosque? Sí, iremos al bosque Y nos llevaremos la comida Ya debe estar lleno de margaritas por todas partes Iremos a un sitio que conozco Os gustará Veréis qué arroyo tan bonito hay allí Sus aguas son tan limpias Que se ven los peces y los guijarros del fondo Dan ganas de chapotear en ellas ¡Quiero ir! ¡Quiero ir! ¿Iremos pronto, abuelita? ¿Quieres ir, verdad, Clara? Sí, debe ser precioso Pero me parece que yo... No te preocupes por nada, Clara Iremos en el coche grande Sebastián nos acompañará y se ocupará de todo Oye, Clara No es conveniente que los niños estén encerrados siempre entre cuatro paredes Tienen que salir, respirar ahí de puro, tomar el sol Es bueno para tu salud, créeme ¿Estás segura, abuelita? Claro Y además el bosque es divertido Allí hay pájaros y ardillas ¿No quieres verlos? Sí Me gustaría Clara Clara, ¿vamos a ir? Sí Sí, quiero ¡Viva! ¡Viva! Entonces vamos a prometer que iremos pase lo que pase Cruzad los brazos ¿Ah, sí? Perfecto, prometedlo Vamos a hacer una promesa Y si no la cumplimos que nos crezcan las orejas Uno, dos y tres Heidi no llegaba No importa, iremos pase lo que pase ¡Viva! ¡Vamos a ir de excursión! Voy a mi cuarto a preparar mis cosas ¡Vamos a ir de la la corrija! ¡Gracias! Eso es imposible, señora Sesemann. Clara debe quedarse tranquilamente en casa. Una excursión al bosque sólo serviría para... para empeorar su estado. Vaya, me sorprende que en sus opiniones, señorita Rottenmeier, nunca haya nada positivo. Todo es malo y perjudicial, según usted. Le aseguro que tomar el sol es bueno para todo el mundo. Señora Sesemann, ¿acaso quiere usted echar a perder todo lo que yo hago por el bien de Clara? Ah, ya los he encontrado. Yo misma los puse aquí debajo y se me olvidó. ¡Qué tonta soy! Señorita Rottenmeier, es posible que alguna vez no tenga usted razón. Perdón, permítame que en este caso haga lo que yo deseo. Muy bien, perfecto. Haga usted lo que quiera. Pero recuerde que será responsable de cualquier cosa que le suceda a Clara. De acuerdo, acepto la responsabilidad. Abuelita, ¿está todo dispuesto? Sí, todo está a punto. Bueno, vámonos. Cuando quiera, Juan. ¡Arre! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Gracias! 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 ¡Oh, qué bonito! ¡Clara! ¡Allí hay montones de flores preciosas! ¡Vamos a verlas! ¡Sí, vamos! ¡Yo te llevo! Nosotros iremos preparando la comida. No os alejéis demasiado, ¿me oís? ¡Sí! Ha sido un ganaciato haberlas traído aquí. ¡Son preciosas! ¡Huelen muy bien! ¡Huelen muy bien! ¡Qué bonito es todo! ¡Achis! 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 ¿Quieres que vayamos allí? ¡Sí! ¡Mira! ¡Qué bichito es ese! ¡Qué bichito es ese! ¡Ja! ¡Qué alto vuelan! Después de mucho tiempo, Heidi vuelve a encontrarse con la naturaleza. Clara, en cambio, es la primera vez que se pone en contacto con ella. El corazón de las dos niñas, lo mismo que los pájaros, vuela muy alto en esta mañana de primavera. Hoy presentamos el capítulo 29. Dos corazones. ¡Una mariposa! Voy a cogerla. Bueno, pero cógela con cuidado. No le hagas daño. ¡Espera! ¡No te escapes! ¡Espera! ¡No te escapes! ¡No sabes cazarla! ¡Ni idea de cómo se hace! ¿Por qué no la cazáis vosotros, eh? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Ahora verás! ¡Vamos! ¡Por poco! ¿Dónde está? ¡Espera! ¡Aquí, aquí! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ahora, ahora! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Ahora verás! ¡Se escapó! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quiero cogerla viva! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahora! ¡Ya la tenemos! ¡Toma! ¡Gracias! Oye, yo vivo aquí, cerca. Yo en Frankfurt. Hemos venido de excursión. Entonces debe ser muy rica. Los de Frankfurt todos lo son. Además, llegaste en un coche muy grande. Ese coche no es mío. Es del padre de Clara. Oye, ¿por qué está sentada en aquella silla? Está enferma. ¡Clara! ¡Clara! ¡Hemos cazado a la mariposa! Nos vamos, ¿eh? Nos vamos. ¡Adiós! ¡Adiós y gracias! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Clara! Mira, Clara, te traigo la mariposa. Aquí está. Esta es muy alegre. Fue muy difícil cogerla. Aquellos niños me ayudaron. Yo sola no podía. Siento que te hayas molestado por mí. Lo siento mucho. ¿Qué te pasa, Clara? Lo has pasado muy bien, corriendo por ahí con aquellos niños. ¡Clara! Ha sido más divertido que quedarte aquí conmigo, ¿verdad? Yo sé que sí, a mi lado te aburres. Heidi, ¿por qué no te marchas si no te gusta estar conmigo? Clara, lo siento. No quiero que te enfades. No me divertía, ¿de veras? Sí, no lo niegues ahora. Me dejaste para irte a jugar con ellos. ¡Clara! No importa. Toda mi vida estaré sola. Lo sé muy bien. ¡Clara! ¿Qué estáis haciendo ahí paradas? Tardabais tanto que he venido a buscaros. Mirad qué flores tan preciosas. ¿Qué os parece esta guirnalda? Acabo de hacerla. No es bonita. ¿Pero qué os pasa? ¿Ocurre algo, Clara? ¿Has reñido con Heidi, quizá? Abuelita, dile a la señorita Rottenmeier que envíe a Heidi a las montañas. ¿Qué dices? Lo que has oído. ¡Quiero que se vaya! ¿Cómo puedes querer eso, Clara? Abuelita, la culpa es mía. Me fui corriendo detrás de una mariposa con unos niños y dejé a Clara aquí sola. Era eso. Clara, qué boba eres. No tiene importancia. ¡Sí que la tiene! ¡Quiero irme a casa! ¡Dile a Juan que prepare el coche! ¿Quieres irte tan pronto? Con un día tan maravilloso como este. Sería un disparate. ¡Quiero irme! Pues yo no me voy. Me he molestado en venir hasta aquí y quiero quedarme más tiempo. ¿Tú qué opinas, Heidi? Yo me quedaría, pero... ¿Prefieres estar en casa al lado de la señorita Rottenmeier? No me lo creo, digas lo que digas. No me lo creo. ¿Verdad que quieres quedarte? Abuelita, si Clara quiere irse a casa, vámonos. Ahora mismo. Heidi. Voy a avisar a Juan. Clara, ¿de verdad quieres que Heidi regrese a las montañas? Seguro que no te importa. ¡Heidi! ¡Heidi! ¡No vayas a buscar el coche! ¡Ven aquí! ¡Ven, por favor! Heidi, vuelve. Clarita te está llamando. No has debido enfadarte con ella. Heidi te quiere mucho, hija. ¿Es que no volvemos a casa? No. Se está tan bien aquí. ¿Cómo vamos a irnos si ni siquiera hemos comido? ¿Verdad, Clara? ¡Uy! ¡Qué guapa estás! ¿Yo? Te sienta muy bien. Sí. Gracias, abuelita. ¡Eh! ¡Ah! Una mariposa. Parece un lazo. La cojo. ¡No! ¡No me quites mi lazo! Si no quieres... Se va con sus amigas. ¡Juegan! ¡Qué contentas! Heidi, ¿qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Te voy a enseñar una cosa! ¿Qué es? ¡Una ardilla! ¡Es una ardilla! ¡Se ha ido! ¿A dónde estará ahora? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ven, ardillita! ¡Ajá! 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 ¿Dónde estáis? ¿Clara? ¿Clara? ¡Heidi! Heidi, escondámonos. ¡Sí! ¡Ay! ¡Niñas! ¡No os alejéis tanto! ¡Clara! ¡Clara! ¡Ahí están! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estáis? ¡Clara! ¡Heidi! ¡Vamos a escondernos! ¡Ah! 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 ¡Han perdido! ¡Ah! ¡En este bosque tan grande y tan peligroso! ¡Han perdido! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! 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 Abuelita, estamos aquí. Hola, sabía que así saldríais. ¡Las engañó usted! ¡Qué mala eres, abuelita! ¡Qué mala! ¿Y yo sola? También me engañasteis vosotras, ¿no es verdad? Me gustaría subir en él. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Juan! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Son vacas! ¡Allí, allí! ¡Están pasiendo! ¡Cabras! ¡Cabras de verdad! ¡Sí, qué bonitas! Abuelita, me gustaría ir allí. ¡Qué contenta está Katie! ¡Anda, acá estabas! Sebastián, prepare el té y los bizcochos. Sí. ¡Déjala! ¿Qué haces, pequeña? No toques mis cabras. Perdóneme, señora. Vigile mejor a esa niña. Está alborotándolo todo. No se preocupe usted, no hará nada malo. Me importaría hacerme un favor, se lo agradeceré mucho. ¿Qué? Pues, ¿querría venderme un poco de leche para la merienda de las niñas? Sí, señora. Toda la que usted necesite. ¡Nunca había visto ordeñar a una cabra! ¿Tanto te gusta esto, niña? Sí, ¿me deja que ordeñe yo? Tú no sabes hacerlo. Claro que sí. Mire. ¡Vaya sorpresa! Parece que no es la primera vez que ordeñas una cabra. No. Los vamos a hacer muy bien, Heidi. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien! Así me gusta. Os lo habéis comido todo. Clara ha comido hoy mejor que Heidi. Es que tenía mucha hambre, abuelita. Naturalmente, el aire y el sol abren siempre el apetito y todo sabe mejor en el campo. Tus piernas necesitan mucho sol, Clara. Sí, abuelita. La primavera, la primavera, como una gran señora, con un pañuelo verde y un vestido de cola. Llevará en el sombrero un ramito de rosas, una cinta de raza y una traviesa luna. ¡Suscríbete al canal! Gracias a Dios, señora. Han tardado más de lo que yo esperaba. Sí, nos hemos retrasado un poco. Estarás muy cansada, ¿verdad, Clara? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? ¡Adelida! No las despierte. Han jugado tanto que están cansadas. Por eso se han dormido. ¿Y permitió usted que la niña se cansara? Han pasado muy bien. No han parado un solo momento. Es un cansancio perfectamente normal. Ahora deben estar soñando que juegan por el campo y por el bosque. Sebastián, lleve a Clara a su habitación y procure que no se despierte. Muy bien, señora Sesemann. ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Eh? Que tiene mucha fiebre. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Está ardiendo? Clara, hija mía, ¿qué te pasa? Está muy enferma. Juan, vaya ahora mismo a buscar al doctor. Sí, señorita, enseguida. ¡Adelida! ¡Vamos, despierta! ¿Ya estamos en casa? Tengo que ir a buscar al doctor. Haga el favor de bajar. ¿Qué ha pasado? La señorita Clara tiene mucha fiebre. ¿Qué? ¿Clara? Señora Sesemann, espero que se dé cuenta de que toda la responsabilidad es suya. Yo me opuse a esa nefasta excursión. Sabía lo que iba a ocurrir, pero usted no es capaz de negarle a Adelida ni uno solo de sus absurdos caprichos. Heidi no tiene la culpa, señorita Rottenmeier. Señora, desde que ella llegó, todo va muy mal en esta casa. Clara se deja dominar cada vez más por esa horrible criatura. Seguro que fue Adelaida quien propuso la excursión. Se pasa el día entero hablando de pastos y montañas. Clara se ha puesto enferma por culpa de esa niña. Clara. Por favor, ya hablaremos más tarde, a solas. Clara, Clara, ¿qué te pasa? Estás muy enferma. Por culpa mía. No debíamos haber ido al bosque. Tan mal te sientas, Alí. Señor. Oh, tú eres la niña que encontré en la fuente. Y usted es el doctor. Doctor, cuando quiera. Doctor. Curia, Clara. Cúrela, es culpa mía. Es por mi culpa. ¿Qué ha pasado? Siempre le hablo de las montañas. Quise que me llevaran al bosque. Me fui a jugar y la dejé sola. Oh, no llores, pequeña. No creo que sea culpa tuya. Ten confianza en mí. Por favor, cúrela, doctor. Heidi. Heidi. Abuelita. Pobrecita niña. No te atormentes así. ¿Y Clara cómo está? No te preocupes, hija. El doctor está ahora con ella. ¿Qué hago, abuelita? ¿Puedo hacer algo? Tranquilízate. No ocurre nada. Todo ha sido por mi culpa. Yo quise ir al bosque. Pero la idea fue mía. Abuelita. Escúchame. Nadie tiene la culpa. Clara no está acostumbrada a salir y está cansada. No ha pasado nada más. No hay razón para preocuparse. ¿Se pondrá bien? ¿Verdad que sí? Desde luego. Doctor, ¿qué tiene? Un poco de cansancio solamente. Se encontrará mejor cuando haya dormido. ¿De verdad? Claro que de verdad. Pregunta por ti. Anda, ve con ella. Sí. ¡Clara! ¡Silencio! Perdón. No importa, Heidi. Clara, tienes mucha fiebre. No te conviene nada hablar ahora. Por favor, ¿quiere dejarnos, señorita Rottenmeier? ¡Uy! ¡Clara! ¿Qué estás diciendo? Váyase. O me subirá la fiebre. Quiero estar sola con Heidi. ¡Oh! Muy bien. Pero solo cinco minutos. Adelaida, procura que Clara no se fatigue, ¿entendido? Sí. Clarita. Heidi. ¿Cómo estás? Acércate. No quiero que te marches. Siento lo que te dije en el bosque. No te vayas a las montañas. Clara. Estoy siempre tan sola. Dime que no te irás. No sabría qué hacer sin ti. Clara. Es muy bonito el bosque. Nunca lo había pasado tan bien. Iremos muchas veces. ¿De verdad, Clara? Sí. No te vayas, Heidi. Quédate siempre conmigo. No me iré a ningún sitio. Me quedaré aquí. Heidi. Clara. Gracias. Heidi se siente conmovida. Su corazón, generoso y fiel, no sabe negarse al ruego de su amiguita. Pero su recuerdo vuela una vez más junto al abuelo, a Pedro, a sus queridas montañas. Día a día crece su nostalgia. ¿Podrá cumplir su promesa de quedarse siempre al lado de Clara? Hoy presentamos el capítulo 30. Quiero coger el sol. Toc, 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 toc. Abuelita, soy yo, caperucita. He venido a verte. Toc, 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 toc. ¿Estás en casa? ¿Eres tú, caperucita? Me alegro de que hayas venido. Entra. Abuelita, ¿cómo te encuentras? Estoy enferma en cama. Heidi, ¿eso tengo que decirlo yo? ¿Eh? Me he confundido. Estoy enferma en cama. Ven, acércate, querida caperucita roja. Oye, abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Los tengo así para poder verte mejor. Abuelita, ¿por qué tienes...? ¿Por qué tienes...? Esos brazos tan largos. ¿Por qué tienes esos brazos tan largos? Los tengo así para poder abrazarte mejor. Abuelita, ¿por qué tienes esa boca tan grande? La tengo así para poder comerte mejor. Caperucita roja, no te escaparás. Voy a comerte ahora mismo. ¡Uh! ¡Uh! Caperucita, te comeré. ¡Uh! 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 Me fatigo, soy demasiado vieja para correr detrás de caperucita. Heidi, no quiere que el lobo se coma caperucita roja. Pobrecita, claro que no. Ah, entonces el lobo tendrá que quedarse con su hambre hasta la hora de cenar. ¡Uh! Lo he pasado muy bien, Heidi. Muchas gracias. ¡Qué bonito, ¿verdad? La abuela lo ha comprado para nosotras. Aquí está. Es un lobo feroz y hambriento. Gracias, abuelita. Ponte buena enseguida y así podrás jugar con Heidi. Oh, fíjate qué vestidos tan pobres lleva este lobo. Nosotras le haremos un traje mejor. Y también a caperucita roja. Bueno, yo lo haré. Voy a hacerlo ahora mismo. ¿Me dejas clara? Mientras descansa un poco. Cuando termine el vestido volveré y haremos la función tú y yo. ¡Ah, Heidi! No te preocupes, lo haré muy bien. El abuelito me enseñó a coser. ¿Sí? Sí. Ya está terminado. ¡Qué cola tan terrible! ¡Qué cola tan terrible! ¿Qué cola tan terrible? ¡Ah! 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 Perdón. Señorita, no sabía que estaba usted aquí. ¡Ah! 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 ¿Qué es eso que escondes? ¡Enséñamelo! No puedo porque se asustaría usted mucho. ¡Enséñamelo, te digo! ¡Cielo santo, ¿qué es? ¿A dónde vas a alborotar ahora con ese monstruo? No alboroto, es para Clara. Prometí hacerle un vestido nuevo al lobo y ahora iba a llevárselo para que lo viera. ¿Pero qué dices? ¿Que se lo llevas a Clara? ¿No sabes que está enferma? No entres en su habitación hasta que yo lo autorice. Y ahora dame esa cosa tan horrible, dámelo enseguida. ¿Me has oído? ¡No quiero! Señora Sesseman, muy bien. ¿Le gustará a Clara? Naturalmente. Estoy segura de que le gustará muchísimo. Nunca imaginé que pudieras hacer una cosa tan graciosa como esta. Verás cuando lo vea, caperucita roja. ¡Señora! Señora Sesseman, es la hora de la siesta de Clara. Usted sabe que no debemos molestarla. Necesita mucho descanso. Sí, sí, tiene usted razón, pero yo sé perfectamente lo que tengo que hacer. Voy a darle la medicina y después la dejaré dormir. Ven conmigo a enseñarle al lobo. Vamos a darle un susto. Mira lo que ha hecho, Heidi. ¿Te gusta? Sí, mucho. Está muy gracioso. Está muy gracioso. Lo has hecho tú sola, Heidi. Sí, pero me costó mucho trabajo hacerlo y sin querer le cosí el mantel a la cola. Eres muy mañosa, Heidi. Casi no tenemos medicina. La enviaré a Juan a casa del doctor para que le dé otro frasco. Más medicina. Hace solo un rato que la tomé. La has tomado por la mañana. Abre la boca. No me gusta. Es horrible. La odio. Es tan amarga. La tomaré después. No, Clara. Tienes que tomarla ahora mismo. La tomaré después, te lo prometo. Ay, qué tozuda eres, hija. Abuelita. Abuelita, me gustaría hablar con el médico de Clara. ¿Puedo ir a su casa con Juan? ¿Me deja? No hay inconveniente. ¿Pero qué quieres decirle? ¿Te encuentras mal, Heidi? No es por eso. ¿Entonces por qué? Es que quiero preguntarle cuándo se podrá levantar, Clara. ¡Hasta luego! Pobrecita Heidi, está ansiosa de que te pongas buena. ¿Te has dado cuenta? Sí, ya lo sé, abuelita. Entonces, sé una niña buena y tómate esto. Anda, tómatelo enseguida. Bebe un poco de agua. Está muy amarga. Está muy amarga, abuelita. Y ahora que duermas bien. Hola. ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Ah! Hola, Heidi. ¿Eres tú? Me pareció oír la campanilla de la puerta. ¿Pasa algo, pequeña? Vengo por la medicina. ¿Ah, te da miedo? ¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes! Oiga, doctor. ¿Esa es la medicina que Clara toma siempre? Sí, esta es. ¿No puede hacerla un poco más dulce para que Clara tome mucha y se cure enseguida? Dice que está amarga. ¡Ja, ja, ja! Las medicinas no curan antes porque se tomen en grandes cantidades. Es más, no se debe abusar de ellas. Hemos de considerarlas solo como una ayuda. Hay otras cosas importantes para la salud, además de las medicinas. Comer bien, hacer ejercicio y, sobre todo, tomar el aire y el sol. ¿Tomar el aire y el sol? Claro que sí. Fíjate cómo te encuentras más a gusto en un buen día de sol que en uno lluvioso o nublado. ¿No es verdad? El sol es nuestra mayor fuente de vida y de riqueza. Gracias a él las plantas crecen y dan fruto. Y también, gracias a él, nuestros cuerpos se hacen fuertes y vigorosos, venciendo las enfermedades. ¡Ah, ya sé! Clara necesita tomar el sol, por eso tengo que llevárselo. Sí, bueno, iré a buscarlo. Juan, de la vuelta, vamos al bosque. ¿Eh? ¿Qué dice al bosque? Iremos a buscar un montón de rayos de sol para llevárselos a Clara. ¡Sol! ¿Rayos de sol? ¡Claro! Iremos al bosque y cogeremos mucha luz del sol. El doctor dice que es lo mejor para Clara. Si nos retrasamos, la reñirán. Y a mí también. Vamos, estoy segura de que Clara lo necesita. Pero... ¿Usted no quiere que Clara se cure? Por favor, lléveme al bosque. Juan sea bueno. Por favor. ¡Gracias! 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 Señorita... ¡Se nos está haciendo muy tarde! ¡Son para Clara! ¿Por qué no me ayuda, Juan? Bueno. Oye, tú eres la niña del otro día. ¡Hola! ¿Cómo estáis? Se ve que te gusta el bosque. ¿Has venido sola? ¿Dónde está la otra chica? Clara se ha quedado en casa. Se puso muy enferma. Es muy amiga tuya, ¿no? Sí, estoy cogiendo flores para ella. Yo sé dónde hay muchas. Si quieres, te acompaño. ¿Está lejos? No, allí junto al estanque donde van a lavar. Sí, las he visto. Hay muchísimas. ¿Vienes? ¡Vamos! ¿Lo ves? ¡Qué bonitas son! ¡Muchas gracias! ¡Ahora volvemos! Me gustaría que Clara estuviera aquí ahora. ¡Muchas gracias! Quiero llevarle todos estos rayos de sol. ¡Señora! ¿Le importaría prestarme este cesto? Es para meter dentro todas estas flores. Sí, anda, cógelo. Puedes quedártelo, está muy viejo. Gracias, señora. Está aquí. Hemos cogido muchas mariposas para ti, como el otro día querías una. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Lo conseguimos! ¡Bien! ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué bien! ¡Clara se alegrará al ver tantas mariposas! ¿Tendrás otro día? Sí, muchas gracias. ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós! ¡Volveré pronto! ¿Han vuelto, Sebastián? Sí. ¿A dónde habrán ido? Han estado fuera toda la tarde. La señorita Rottenmeier está furiosa. Ya lo sé. Se lo diré a Heidi. ¡Cójalo bien! ¿Eh? Tenga mucho cuidado. Espere un momento, Juan. Se van a caer las tapas. Ya está. Vamos. Lévelo a la habitación de Clara. Procure que no se abra. Cuidado con la escalera, Juan. Adelaida, ¿dónde has estado todo este tiempo? Fuiste a buscar la medicina de Clara y fíjate... ¿Pero qué es eso? ¿Qué es esa cesta tan asquerosa que traes? Es un regalo para Clara. Juan, ¿a dónde han ido ustedes al salir de casa del doctor? Bueno, verá, fuimos al bosque. Yo le pedí, por favor, que me llevara. ¿Y quién te dio permiso? Juan, dígame qué hay dentro de esa cesta. Pues, lo siento, pero no lo sé, no lo sé. No la abra, pueden escaparse. ¿Has vuelto a traer a casa a alguna bestia inmunda? Deshágase de eso. No quiero tener que repetirlo. Deshágase de eso. ¡Y deshágase de eso! ¡Enseguida! Y no se te ocurra volver a traer a casa cosas tan sucias. ¿Me has oído? No es nada sucio. Los rayos del sol son muy buenos para Clara. Para ella el bosque es mejor que todas las medicinas. ¡Adelaida! ¡Otra vez estás diciendo bobadas! Lo dijo el doctor, señorita. ¿Qué ocurre, Heidi? Señora Seseman, les recomiendo que tenga mucho cuidado. Esa cesta está llena de horribles y peligrosos animales. Muy bien. Tomaré precauciones. La verdad es que no puedo decir que me gusten mucho las ranas. ¿Ranas? Son serpientes. Estaré alegre. No, abuelita. No son ranas ni serpientes. Anda, Heidi. Ven conmigo. Dime dónde has ido. ¿Ya estábamos preocupados por ti? Lo siento, abuelita. Quería traer un regalo para Clara y se me ha hecho tarde. ¿Qué clase de regalo? ¿Es eso? ¿De veras? ¿Qué sorpresa se va a llevar Clara? Sebastián, suba la cesta a su habitación. Y tenga cuidado con los pasajeros que transporta. Sujétenla. Si se les cae, se acabó todo. Heidi dice que ha cogido montones de flores y de mariposas para Clara. No es una niña encantadora. Mariposas. ¡A volar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡ swís! ¡Bravo, bravo! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Son preciosas, Heidi. Muchas gracias. ¡Ah! Parece como si estuviera otra vez en el bosque. ¡Iremos pronto! Te enseñaré un sitio donde hay muchas flores como estas. Están cerca del estanque, en un sitio muy bonito. ¿Quieres ir, Clara? Me gustará mucho. Iremos cuando me ponga bien. ¿Estás contenta, Heidi? Sí. ¡Viva! ¡Iremos otra vez de excursión! Clara ya está muy recuperada, señora Seseman. Creo que ya puede empezar a levantarse. No hay ningún peligro. Gracias, doctor. Estoy muy contenta. Ahora ya puedo irme a mi casa sin preocupaciones. Ya debería haber vuelto. ¿Es que nos va a dejar tan pronto? ¿Clara lo sentirá mucho o lo sabe ya? No. Ninguna de las dos sabe nada todavía. Sin embargo, no voy a tener más remedio que decírselo. Es una lástima. Clara, la necesita a su lado. La necesita mucho, señora Seseman. No. Ninguna de las dos sabe nada.